Si ustedes pueden prender su cámara, estaría excelente porque así yo los veo. Entonces, de hecho, es una muy buena idea que ustedes activen su cámara para que entendamos y veamos qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, hasta ahorita me están siguiendo. Estoy dado dos puntos A, B, C y D, que son puntos en R3. Me pregunta es, ¿encuentra el volumen para el epípedo con aristas adyacentes A, B, A, C y A, D? Entonces, hago mi dibujito. Aquí hago mi dibujito para representar esa situación. Entonces, ya tengo... Déjenme cambiarle de color a la mano. Ahí está. Entonces, ahí está mi punto A. Lo puse ahí. No lo estoy dibujando fielmente, pero no importa. La idea es tener un diagrama para entender qué es la situación. Entonces, aquí el punto A, C y A, D, ¿verdad? Estas aristas y esta arista A, B son las aristas adyacentes. Quiere decir que todas parten del mismo punto común A. Y entonces, esto me determina un paralelepípedo. Este es un paralelepípedo. Es como un cubo, pero no tiene por qué ser cubo. Está formado por lados paralelos. Eso quiere decir paralelepípedo. Este lado es paralelo a este. Este lado aquí es paralelo a este. Entonces, me queda así una cajita. Si quieren ustedes, un poquito chuelta. Eso depende de cómo sea el dibujo, de cómo sean los puntos. Entonces, la cosa está, la situación está, es que cómo le hago para calcular el volumen. Bueno, si ustedes se acuerdan de la fórmula del volumen básica, siempre me dices, el área de la base, que es la que estoy poniendo yo en amarillo, por la altura, y la altura en este caso la estoy considerando como esta parte, esta parte aquí verde. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este, alguien abandonó la reunión. Yo veo quiénes están aquí en clase todo el tiempo. Entonces, eso es muy importante para la lista, ¿no? Para saber. ¿De acuerdo? Este, bueno. Entonces, lo que hay que calcular es el área de la base. Y aquí es donde entra el álgebra lineal, ¿verdad? Ustedes saben, por lo del álgebra lineal, que esto me determina unos vectores. Por ejemplo, este vector, el vector que va de AC y el vector que va de AD, son dos vectores. Y yo sé que el área del paralelogramo que determinan A y B es el producto cruz de esos dos vectores. Entonces, lo que hay que hacer es, primero vamos a calcular, vamos a hacer, primero vamos a calcular el área de la base, ¿no? Entonces, acuérdense que lo había puesto de amarillo. La parte de amarillo, esta es la que vamos a considerar como la base. Y la vamos a anotar por la letra B. Y entonces vamos a determinar primero nosotros lo que es el área de la base. El área de la base. Entonces, primero determinamos cómo es el área de la base. Entonces, para determinar el valor de B, que es lo que queremos, lo que necesito es encontrar los vectores que me determinan ese paralelogramo. El paralelogramo es la base, es la parte en azul. Entonces, yo necesito dos vectores. Por un lado, necesito calcular el vector AC. Lo voy a poner así, en azul. Necesitaría calcular el vector AC, el vector que empieza en A y termina en C. Bueno, tendría que decirles quién es. Y también me gustaría calcular quién es el vector AD. El que empieza en A y termina en D. Se los marco aquí, ¿verdad? Ya se los marqué. El AC es el vector que determina este segmento. O sea, empezaría aquí y terminaría acá, eso me da un vector. Y el AD es el que determina esta línea que va aquí. Es el AD el que va para aquí y para acá. Y necesito encontrar el área de este formato, de esta cosa que está aquí. Entonces, por las cosas que ya leyeron de álgebra lineal, no de álgebra lineal, perdón, de cálculo, de esta cosa, yo sé que el AD se puede calcular. Es el valor absoluto del producto cruz de AC con AD. ¿Sí o no? ¿Sí? El área de la base es ese. Y de hecho, hay una fórmula para que se vea el volumen, que es el triple producto escalar. No sé si se acuerden, ¿no? El triple producto escalar me da justa... El valor absoluto del triple producto escalar me da el área del volumen. Pero lo quiero hacer así para practicar el producto cruz y todo. Vamos a practicar el producto cruz. Y encontrar los vectores AC y el vector AD. Entonces, este ejercicio me sirve para repasar todos esos conceptos. Entonces, el área de la base, el área de la base ya sé que es el valor absoluto del producto cruz de AC cruz AD. ¿Sí se acuerdan de eso? Esa es una de las cosas que había que revisar o que había que estudiar en las lecturas que habíamos visto. ¿Sí, profe? Sí. Entonces, sacaría con Pitágoras, ¿no? Para que luego podamos utilizar Pitágoras, pero la... O sea, podría uno tratar de utilizar Pitágoras para encontrar estas lecturas, pero la idea es justamente utilizar vectores. Porque recuerden que, o sea, aprendimos vectores y entonces hay que sacarle el poder y el provecho a los vectores y hay que poder sacar el producto cruz y el producto punto y sus valores absolutos para poder determinar estos volúmenes. La idea es que con los vectores la situación se hace un poco más sencilla. De hecho, si yo le quisiera decir a una computadora cómo hacer este cálculo, es más fácil decírselo con vectores, ¿verdad? Decirle cuáles son los puntos y calcular los vectores que tratar de hacer el teorema Pitágoras. Aunque el teorema Pitágoras, en el fondo, pues está aquí metido en todas estas definiciones de producto punto y de producto cruz y de el valor absoluto de un vector. Recuerden que el valor absoluto de un vector se calcula ni más ni menos utilizando el teorema Pitágoras. Entonces, sí, en efecto, está ahí adentro. Pero la idea es utilizar lo aprendido en este capítulo, en el capítulo de vectores. Por ejemplo, les digo, para calcular el área de un paralelogramo, el área de la base, en este caso, del dibujito que está aquí, lo que tendría que utilizar yo es mi fórmula o tendría que utilizar esta cosa que conozco del producto cruz y el valor absoluto del producto cruz. Recuerden que el producto cruz es un vector que es ortogonal a estos dos, es perpendicular tanto a estos dos, es perpendicular a estos dos, es un vector por aquí, así, que va hacia arriba o hacia abajo, cuya magnitud es justamente el área de este paralelogramo. ¿Sí recuerdan? O sea, el producto cruz lo voy a poner aquí abajo también para que quede como en la memoria. Lo voy a poner de un color así amarillito o de qué color lo pongo, rosita, para que quede en la memoria. Es que si yo tengo dos vectores, U y B, lo voy a poner así. Entonces, ¿quién es el producto de U con B, el producto cruz de U con B? Bueno, primero me tengo que imaginar, ¿verdad? Si yo tengo el vector U aquí y el vector B por acá, entonces es un vector U y el vector B, el producto cruz es un vector que resulta ser perpendicular a ambos, o sea, es perpendicular a ambos, es el producto cruz, este sería U cruz B, ¿de acuerdo? Y cuya magnitud es el área del paralelogramo que estos determinan. Es decir, si yo completo aquí a un paralelogramo como este y calculo el área de esta cosa, es exactamente el valor absoluto. Es decir, el valor absoluto de U cruz B es igual al área del paralelogramo que determina U y B. O sea, que me fijo en el paralelogramo que me determinan U y B, que es este que pinté de azulito nuevamente. U y B me determinan un paralelogramo que es este que estoy pintando de azul. Y si quisiera calcular el área de este paralelogramo es lo mismo que la magnitud del vector U cruz B, que es el vector este que está aquí, vertical. Este vector, la magnitud de este vector, que es perpendicular a ambos, a ambos vectores, en particular, fíjese que es perpendicular al plano que determina U y B. Entonces, el área de este tipejo, de esta parte de azul, es exactamente igual a la longitud de este vector. Es una de las propiedades del producto cruz. Por lo tanto, para resolver mi problema, si yo quiero saber quién es el área primero de este paralelogramo que está aquí, entonces tendría que encontrar este vector, el AC y el vector AD. Son estos dos que están aquí, que tengo que determinar. Y luego, entonces, calcular su producto cruz. Y una vez calculado su producto cruz, le tengo que calcular su valor absoluto, y eso me va a dar, o su norma, ¿verdad? Y eso me va a dar el área de esta cosa. Y una vez que tengo esta área, entonces puedo tratar de calcular quién es la altura, ¿verdad? Y entonces la altura es la proyección de un vector con otro vector. Ahorita lo vamos a ver. También me serviría para repasar. Entonces, vamos a calcular primero al vector AC. Vamos a regresar a nuestro problema original y vamos a calcular quién es el vector AC. El vector AC se obtiene de fijarnos, de poner atención en el punto A y en el punto C, ¿verdad? Entonces, ahora lo que yo necesito es poner atención en el punto A, que es este que está aquí. Tiene coordenadas estas, y en el punto C. Entonces, para encontrar el vector AC, lo que se hace es, empieza en A y termina en C, entonces el vector AC es tomarme la diferencia de las coordenadas, ¿verdad? La diferencia sería menos uno menos menos uno. Sería la primera coordenada, la voy a ir escribiendo. Entonces, este cuate tiene como coordenadas. Menos uno, porque es la coordenada de la cola, de la punta que diga que es el vector C, menos, menos uno, o sea, menos uno, porque es la primera coordenada del A, del punto A. Luego lo mismo para el punto de en medio. Sería uno menos cero. Uno, porque uno es la segunda coordenada del punto C, y cero es la segunda coordenada del punto A. Y hago lo mismo para la tercera coordenada, que me quedaría cuatro menos, menos uno, por la misma razón, ¿sí? Si se ve, repito nuevamente. Entonces, me tomo la punta, en este caso la punta es el C, el inicio del vector es el punto A, y la flecha, ¿verdad? Estaría aquí en el punto C, es el vector AC. Entonces, tengo que fijarme las coordenadas de la flecha menos la coordenada del inicio, que sería el punto A, y eso me determina mi vector, ¿verdad? Entonces, dice menos uno, menos uno, menos uno, menos uno, entonces me queda este, luego uno menos cero, es decir, punto de en medio, y luego cuatro menos uno, ¿de acuerdo? Entonces, no se confundan con los signos. Y entonces, simplemente hago las operaciones correspondientes para calcular este valor, y me queda, que es menos uno, menos uno, me queda menos dos. Luego uno menos cero, me queda uno, y luego cuatro menos uno, me queda tres. Es decir, el vector AC es el menos dos, uno, tres. Lo mismo voy a hacer para el vector AD. Entonces, ahora tengo que poner atención en el punto D. Ahora tengo que poner atención en el punto D. Aquí está el punto D. Y ahora en el punto A. El punto D ahora es la punta de la flecha, ¿verdad? Es el vector AD, este que está aquí. Entonces, D es la punta de la flecha, y A nuevamente es el inicio de la flecha, es el vector AD. Entonces, tiene que ser las coordenadas de este menos las coordenadas de este. Entonces, lo escribo, y me quedaría cero menos uno. La primera coordenada de este vector. Luego me quedaría tres menos cero. Y luego la tercera coordenada me queda uno menos dos. ¿De acuerdo? Uno menos dos. Entonces, si hago el cálculo, entonces de este vector me queda el menos uno, el tres, y el menos uno. Déjenme escribirlo claramente. Tres, y menos uno. Porque uno menos dos es uno. Entonces, ya tengo las dos coordenadas de mi vector. Es el menos dos, uno, tres, y el menos uno, tres, menos uno. ¿De acuerdo? Esas son las coordenadas del vector. Ahora, ya que tengo esto, lo que tengo que hacer ahora es proceder a calcular, si quiero hacerlo así, primero es el producto cruz. O sea, este valor. Primero el producto cruz de estos dos vectores para encontrar mi vector perpendicular. Y luego voy a proceder a calcularle su valor absoluto para poder entonces saber la magnitud de este vector. Y ya sabemos, por lo que les expliqué aquí, que la magnitud de este vector es ni más ni menos el área de la base. Y entonces tendría apenas una parte, una solución, una solución parcial de mi problema, que es el área de la base. Luego tengo que calcular la altura y eso lo vamos a hacer después. Pero entonces calculamos la altura y ya puedo calcular entonces el volumen deseado. Y luego les voy a enseñar que esto se puede calcular también con lo que se llama el triple producto escalar, que son dos formas de calcular. Entonces déjenme copiar. ¿Sí? ¿Dudas? Yo lo puse con el triple producto escalar. Eso está bien, está bien. Está muy bien que lo hayas hecho con el triple producto escalar. Pero quiero aprovechar, digamos, este ejercicio para solucionarlo de dos formas y sirve que así revisamos lo que es el producto cruz y revisamos también los conceptos de eso. Pero si ya lo hicieron directamente con el triple producto escalar, está bien. Entonces es el valor absoluto del triple producto escalar. ¿De acuerdo? Espero que esto es lo que hayas hecho. Y entonces vamos a calcular. Entonces déjenme cortar esta información que tengo aquí porque la voy a requerir y la voy a llevar a la siguiente página. Entonces, ahí está. Ahí están mis vectores, ¿no? Esa es la cosa. Entonces ahora lo que yo quiero es calcular el producto cruz. Entonces, ¿cómo calculo yo el producto cruz? Déjenme hacer el producto cruz con color negro. Entonces es AC cruz AD. ¿De acuerdo? Ese es el producto cruz. Entonces ustedes recuerdan que el producto cruz se calcula como un determinante en donde yo ponía aquí I, J y K donde I, J y K representan los vectores canónicos. Esto es simplemente una regla anemotécnica. Luego ponía las coordenadas de mi primer vector. En este caso sería el menos 2, 1, 3. Y luego abajo las coordenadas del segundo vector que es menos 1, 3, menos 1. Y entonces esto lo voy a calcular como un determinante. Y recuerden que el determinante de una cosa como esa se calcula con esta reglita muy sencilla. Es una cosa que se tiene que aprender. Es la primera coordenada, o sea, la coordenada de hasta arriba. Fíjense. A ver si lo puedo poner aquí. Se los puedo enseñar claramente aquí. Tengo que escoger este como pivote y luego por el determinante de esta matricita que está aquí menos este como pivote por el determinante de la submatriz que se obtiene al tachar esta columna y este renglón o al revés de este renglón y esta columna y me quedaría esta cosa. Luego más K a veces el determinante que se obtiene al tachar este renglón y esta columna. Es el subdeterminante este que está aquí. Lo voy a escribir todo completo. Entonces sería I veces por el determinante que se obtiene al tachar al tachar la columna primera y el renglón primero. La primera columna o sea donde estaba la I donde está la I tacho este y tacho este ¿qué me queda? Me queda esta partecita. Entonces me queda por el determinante de 1, 3 1, 3 3 menos 1. ¿Ok? Esa es la primera parte. Luego es menos es muy importante que vayan alternando los signos. Los signos. Entonces este es positivo, negativo, positivo. Esa es una cosa muy importante. Entonces a este J le toca el signo negativo porque empecé con positivo negativo, positivo. Entonces sería menos J menos J ahora por el determinante pero ahora voy a hacer la misma historia pero ahora voy a tachar la columna y el renglón donde se encuentra la J y entonces si se fijan me queda el 2 menos 1 y el 3 menos 1. Entonces eso es lo que me queda aquí. Me queda menos 2 menos 2, 3 y luego menos 1 menos 1. Sí, esa es la regla para calcular el determinante. Finalmente más K veces ahora el determinante haciendo exactamente lo mismo tachando la columna y el renglón donde está J me quedaría menos 2 menos 2, 1 y luego menos 1, 3. Hasta aquí todo el mundo me sigue. Ese sería nada más el cálculo inmediato para el determinante. Luego hay que calcular estos determinantes. Este es I veces. Ahora, ¿cómo se calcula el determinante de una matriz de 2 por 2? O sea, de estas cosas. Esto es muy fácil. La reglita es muy sencilla para calcular el determinante. Me dice multiplica los lados de la diagonal principal y restale la multiplicación de los lados de la antidiagonal principal. Esta es la diagonal principal y esta es la antidiagonal principal. Entonces sería en este caso 1 por menos 1 menos 3 por 3. ¿De acuerdo? Multiplica los lados de la diagonal principal menos la multiplicación de lo que valen las entradas en la antidiagonal principal. Esta es la antidiagonal principal. Se les llama así diagonal y antidiagonal depende de su orientación. No importa. Entonces esto sería 1 por menos 1 menos que sea la multiplicación de los elementos en la diagonal principal menos 3 por 3. Lo pongo explícitamente todo para que quede clarísimo. Esa sería la primera coordenada. Luego menos j y hago lo mismo para el determinante. Me quedaría menos 2 por menos 1 y tengo que tener cuidado con los signos de irlos guardando todo el tiempo. Menos 2 por menos 1 menos y luego la multiplicación de la antidiagonal me queda 3 por menos 1 y fíjense como lo estoy poniendo en paréntesis para que para que no se me olviden los signos. ¿Verdad? Entonces me quedaría esta parte. Luego más k y hago la misma multiplicación del otro lado me quedaría menos 2 por 3 menos porque si se calcula el determinante 1 por menos 1. ¿Sí? ¿Ya les quedó claro cómo se calculan los determinantes de estas matrices de 2 por 2? Si ya les quedó la multiplicación de los lados de la diagonal por los lados de la antidiagonal. ¿De acuerdo? Y entonces ahora simplemente tengo que hacer los cálculos correspondientes que me indica este determinante. Entonces me queda que es igual a i veces 1 por menos 1 es menos 1 menos 3 por 3 me queda menos 1 menos 9 o sea menos 10. Espero que estén de acuerdo todo el mundo. Luego menos j veces y ahora me queda menos 2 por menos 1 menos 2 por menos 1 me queda 2 luego menos 3 por menos 1 es menos 3 pero con este menos se me da más. Entonces esto me queda 2 más 3 ¿De acuerdo? 2 más 3 2 más 3 me queda 5. ¿Sí? Luego más k veces finalmente k hago la misma situación aquí para el k me queda menos 2 por menos 3 me queda menos 6 menos menos 1 porque esto es menos 1 ¿Verdad? Entonces me queda menos 6 más 1 ¿Cuánto es menos 6 más 1? Me queda menos 5 ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Chequen estos datos ¿De acuerdo? Esta información para que esté bien hecho el cálculo. Entonces finalmente este me quedaría expresado en términos de los i, j, k me quedaría el vector menos 10i menos 5j menos 5k y en forma de coordenadas entonces esto me quiere decir que es el vector menos 10 menos 5 menos 5 ¿De acuerdo? Y si se fijan que cada una de las coordenadas es un múltiplo de 5 de hecho yo podría factorizar el 5 como un escalar y entonces de hecho el menos 5 porque me queda como una cosa así yo podría expresar el menos 5 por el vector menos 2 menos 1 yo podría hacerlo así porque si multiplico por menos 5 cada una de las acuérdense que así es la multiplicación por escalares la multiplicación de este escalar por este vector sería menos 5 por 2 me da menos 10 menos 5 por 1 me da menos 5 y menos 5 por 1 me da menos 5 entonces el producto cruz es este vector tiene una ventaja expresarlo así porque a la hora de calcular el valor absoluto me da es una forma un poquito más sencilla de hacerlo utilizando las propias del valor absoluto entonces lo único que acabo de encontrar ahora es que el producto cruz es igual a este vector es menos 5 veces el vector 2, 1, 1 ¿de acuerdo? ¿sí? ¿alguna duda hasta aquí? menos 5 es el vector 2, 1, 1 si tienen dudas es el momento o sea tienen que decirme manifestar cuáles son las dudas puede repetir aparte una vez más que no escuché estaba haciendo el cálculo ¿cuál parte? ¿todo? ¿por qué? no, no, no ¿por qué quedó menos 5 2, 1, 1 exacto entonces si me queda el vector es el menos 10 menos 5 menos 5 y entonces yo noto que cada coordenada es un múltiplo de 5 ¿verdad? entonces yo puedo factorizar aquí el menos 5 se los voy a poner aquí recuerden recuerden que como es la multiplicación de vectores por escalares normalmente se los voy a poner de rosita o de algún color que piensen que es como pensamiento si yo tengo k a un escalar y el vector u el vector por ejemplo el abc entonces tienes k veces u ¿cómo lo hago para hacer el vector k veces? sería el vector k veces abc ¿no? es lo que estoy diciendo y esto se puede calcular multiplicando la primera coordenada por la constante k la segunda coordenada por la constante b y la tercera coordenada por la constante c pero si eso lo puedo hacer de ida entonces también lo puedo hacer de regreso es decir aquí multiplicar una constante por un vector una constante por un vector es multiplicar cada una de las entradas por la constante pero si yo tengo cada una de las entradas multiplicada por una constante me puedo ir de regreso y sacarlo y factorizar la constante es lo que estoy haciendo aquí yo tengo el menos 10 menos 5 menos 5 y encuentro que el 5 es un factor común es una constante es un factor común en cada una de las entradas entonces lo puedo factorizar saco el menos 5 y me quedaría 2, 1, 1 ¿por qué 2? porque menos 5 por 2 me queda menos 10 menos 5 por 1 me queda menos 5 y menos 5 por 1 me queda menos 5 Entonces, estoy haciendo este proceso a la inversa. En vez de multiplicar por una constante, se la factoricé. Esto lo hago, por un lado, para repasar, y por otro lado, porque para calcular el valor absoluto va a ser más sencillo. ¿Sí? ¿Sí ya quedó claro qué es lo que dice aquí? ¿Sí? Ok. Entonces, ahora yo lo que quiero es calcular el valor absoluto, el valor absoluto de mi producto cruz, o sea, de AC. Así que, de AC, cruz, AB, ¿verdad? ¿Quién es? AD. AD. Es D. Este que está aquí es D. Aquí parece que es una B, pero no, es una D. Este debería ser AD, lo hice para D, ¿no? Entonces, aquí es para AD también, este es D. Y entonces, este valor absoluto, ya lo tengo calculado, es el valor absoluto de este vector. Entonces, el vector menos 5, 2, 1, 1. Y aquí, este es el valor absoluto de menos 5, el valor absoluto por el valor, o sea, por la norma de 2, 1, 1. Aquí, normalmente, estoy utilizando una de las propiedades de los vectores. Déjenme ponérselos ahora también de rosita. Aquí estoy utilizando la propiedad que si yo tengo, quiero calcular el valor absoluto de K veces un vector U. Esto es igual al valor absoluto de la constante por el valor absoluto del vector U, por la norma del vector U. Se denotan igual, ¿verdad? A veces algunos lo denotan con dos rayitas para indicar que es la norma, o algunos lo denotan con una única rayita. No importa. Entonces, en el libro, no recuerdo si lo hacen con dos rayitas o con una rayita para dedicar la norma, pero la norma, bueno, la norma o el valor absoluto, a veces lo ponen con dos rayitas. Entonces, si quieren ponerlo con dos rayitas aquí, es para indicar que no es lo mismo el valor absoluto usual de un escalar que la norma de un vector o el valor absoluto de un vector. El valor absoluto de un vector es esta cosa que se utiliza con el teorema de Pitágoras. A veces se pone con dos rayitas, la norma de un vector. Entonces, aquí es más fácil porque el valor absoluto de menos 5 es muy fácil saber quién es, ¿verdad? El valor absoluto de menos 5 es 5. Entonces, 5 veces por la norma de esta cosa. Y para calcular la norma es aquí donde entra el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan que aquí la norma me dice que es 2 al cuadrado? Es la suma de las coordenadas al cuadrado. Más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado. ¿Recuerdan que esa es la norma? Este que está aquí es un 5, ¿de acuerdo? Este es 5 veces. Porque es el valor absoluto del diario. Y este cálculo ya es fácil hacerlo, ¿verdad? Esto sería 5 veces por la raíz cuadrada de 4 más 1, más 1, 4, 5, la raíz cuadrada de 6. Disculpe, profe, algo. Pero cuando dicen norma y módulo, ¿se refiere a lo mismo? Ah, exacto. Sí, exacto. La norma de un vector, es que eso depende del autor. Hay autores que le llaman norma al módulo de un vector. Otros que le dicen valor absoluto al módulo de un vector. Otros que le dicen módulo de un vector. Entonces, sí, es lo mismo. Norma, valor absoluto y módulo. Son distintas formas de llamarle a la longitud del vector, si ustedes así lo prefieren. En todos los casos, lo que representa es la longitud del vector. ¿De acuerdo? Que es lo que queríamos, ¿no? El valor absoluto, o ese valor absoluto en realidad es la norma o el módulo del vector. Como dice, ¿quién dijo? No me acuerdo. Entonces, aquí a lo mejor valdría la pena ponerle dos rayitas porque, déjame revisar el libro. El libro lo pone con dos rayitas el módulo, ¿no? El libro lo pone con una única rayita. No, lo ponen con una rayita. Exacto, el libro lo pone con una rayita. Entonces, lo dejamos con una rayita, ¿no? El libro lo pone con una rayita. Pero bueno, eso por si se encuentra en algún otro libro o en algunos videos. Algunos le ponen doble rayita simplemente para diferenciarlo con el valor absoluto usual. Por ejemplo, el valor absoluto usual, en este caso de aquí como aquí, ¿no? Este es el valor absoluto usual de la constante menos 5, pues es 5. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo mismo este valor absoluto que este que está aquí. Aunque algunos autores lo denotan por el mismo símbolo. Bueno, el libro lo hace con una sola rayita. Pero bueno, en realidad no hay mucho riesgo de confusión porque no es lo mismo un vector que un escalar, ¿verdad? Son cosas distintas. Entonces, el valor absoluto de un vector, pues es esta cosa por definición. Es la raíz cuadrada de la suma de las cuadradas de sus coordenadas. Mientras que el valor absoluto de un número... Fíjense que el valor absoluto de un número también se calcula así, ¿verdad? Es que yo podría elevar menos 5 al cuadrado y luego sacarle la raíz cuadrada. O sea, menos 5 al cuadrado y le saco la raíz cuadrada también me da el valor absoluto de 5. Me da menos 5. O sea, que en el fondo sí es como lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el valor absoluto de menos 3? Ah, pues el valor absoluto de menos 3 ya saben que es 3. Pero lo podrían calcular como menos 3 al cuadrado, que les da 9. Y luego a 9 sacarle la raíz cuadrada, pues ¿qué te da? Pues 3. Es otra forma de calcular el valor absoluto que es, digamos, como análoga a lo que están haciendo aquí. ¿Verdad? A lo que se hace para calcular el valor absoluto de un vector, o la norma de un vector, o el módulo de un vector, como quieran llamarlo. Pero es lo mismo, ¿ok? Entonces me queda 4 más 1, me queda 5 más 1, me queda 6. Me quedará 5 raíz de 6. Aquí una observación importante es que no es necesario que calculen explícitamente, es decir, en decimales, cuánto vale la raíz de 6. ¿Sí? La raíz de 6 es un numerito y ya se puede quedar expresado así. Muchas veces conviene que se quede así expresado. Porque la raíz de 6 en decimales tiene una infinidad de dígitos. Es lo que se llama un número irracional. Tiene una infinidad de dígitos. Y la calculadora solamente les da una aproximación a lo que vale raíz de 6. Le da una aproximación finita, es decir, con un número finito de dígitos. Pero raíz de 6 en realidad tiene una infinidad de dígitos. Entonces, si no quieren escribir toda la infinidad de dígitos y quieren ser bien precisos, se puede quedar perfectamente expresado así. Como 5 por raíz de 6 y no pasa nada. ¿Sí? O sea, eso está bien, ¿no? Ahora, que si ustedes quieren saber exactamente como qué decimales, bueno, entonces a lo mejor sí tendrían que hacer el cálculo y la aproximación con su calculadora. Pero mientras tanto, no pasa nada. Podríamos decir que tranquilamente es 5 raíz de 6. Entonces, la pregunta que les hago a ustedes. Entonces, ¿cuál era el área de la base? ¿Cuál era el área de la base de la figura que tenemos aquí del paralel epípedo que tenemos en cuestión? ¿Quién es el área de la base? ¿Sí? ¿Quién es el área de la base? Aquí alguien puso raíz de 6 es 2.44. Ya ven, ahí me estás dando una presentación con no sé cuántos dígitos, a lo mejor 10 dígitos. Pero la verdad es que raíz de 6 tiene una infinidad de dígitos. Entonces, le podemos poner tantos dígitos como queramos. No terminamos nunca. Entonces, si yo quiero aproximarlo, pues está bien si me tomo solamente un número finito de decimales. Pero la verdad es que la mejor forma de expresarlo es como raíz de 6, no en forma decimal. Simplemente así como numerito, porque así está preciso el símbolo. En fin, entonces, regresando, el área de la base de nuestro problema original, habíamos creado que era el valor absoluto del producto cruz y ya lo calculamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale el área de la base? Pues el área de la base vale exactamente esto que acabamos de encontrar aquí. Vale 5 por raíz de 6. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo el mundo va conmigo. El área de la base es 5 por raíz de 6. El área de la base de este dibujito. Entonces, ahora déjenme copiar este dibujito otra vez. Y lo voy a llevar a la siguiente página para que veamos lo que está pasando. Déjenme borrar esto que no me sirve ahora. Más bien lo voy a escribir otra vez. A, B, D y este es el punto C. ¿De acuerdo? Bueno, este es el punto B. A, B, C y D es el punto que está acá atrás. ¿De acuerdo? Este es el punto D. Entonces, ahora yo lo que quiero es calcular la altura. Entonces, lo que buscamos es calcular ahora H. ¿De acuerdo? Es la altura. ¿Cuánto vale H? Entonces, aquí ese es otro. Me va a servir para repasar otra de las cosas que estoy tratando de calcular. ¿Cómo calculo la altura H? Si se fijan aquí. Aquí, 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 aquí. Y lo puse adecuadamente, ¿no? Es este, me fijo como en este vector. ¿Quién será este vector? O sea, yo sé que este vector, o sea, esta altura H es perpendicular al plano AD. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para calcular quién es la altura? ¿Quién es la altura? ¿Cómo lo harían? Utilizando vectores. Si se fijan, yo tengo el vector, lo voy a poner, no sé cómo. Yo tengo el vector AB, el vector AC, y esta cosa es como la altura, ¿verdad? Esta cosa es como la altura entre el vector AB y el vector AC. Por otro lado, este vector también es un vector, es el vector perpendicular a esta sola. O sea, este vector lo podría poner aquí, el vector H, o la altura la podría poner de este lado. Y entonces se ve que es como el producto cruz de alguna manera, ¿no? Tiene que ver con el producto cruz. Y entonces estaría proyectando este vector. La altura corresponde a proyectar el vector que está aquí. ¿Si lo ven o lo hago más grande? A ver. Este vector que está aquí, que es el vector de la diagonal, que es el vector AB. Si yo lo proyecto sobre este vector que está aquí, lo que obtengo, ¿se acuerdan que es la proyección? Déjenme ponerlo más grande, lo voy a hacer más grande para que no quede duda. Entonces vamos a hacer el análisis aquí, déjenme cortarlo. Y lo voy a hacer grandote, para que no quede duda de lo que estamos haciendo. Ahí está, a ver. Ahora sí. A ver si hay aquí. ¿Ok? Entonces fíjense. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Déjenme... No, no, no. Déjenme borrar esto otra vez. Para que no se haga bola, lo voy a hacer grandote. Entonces voy a recortar esto. Me voy a llevar para acá, lo voy a hacer grandote. ¿Ok? Ahí está. Ok. Entonces fíjense. Lo primero que dije es este. Bueno, esta altura que está aquí, esta altura que nos compete, que es la que queremos calcular, la altura H, es perpendicular a este plano. Pero perpendicular a este plano, si yo quisiera calcular quién es este vector, digamos, para calcularle la norma del vector que se determina aquí, me conviene centrarlo en A. Entonces yo podría ponerlo aquí. Lo voy a poner aquí. En vez de rosa lo voy a poner de verde. Lo voy a poner acá, lo jalé para acá. Acuérdense que los vectores se jalan. Y este vector que está aquí, yo sí lo conozco, porque es un vector perpendicular al plano en amarillo. Ya habíamos dicho que el producto cruz cumplía que era perpendicular a este plano amarillo. Pero lo que me interesa es esta altura, o sea, cortarlo por aquí. ¿Verdad? Entonces yo lo que digo, para cortarlo por aquí, tengo que considerar este vector, o sea, el vector AB, y proyectarlo sobre el vector este perpendicular. Lo proyecto, este vector que está aquí, lo proyecto sobre el vector verde que es el producto cruz. O sea, tengo que proyectar este vector por acá. Y la longitud de la proyección es lo que me dice, es lo que se llama la componente de este vector sobre este vector. Es la proyección del vector AC sobre este, que es el valor absoluto, o de otras maneras, la componente de ese vector. Entonces la altura, si al vector H, digamos, si esta cosa que está aquí le llamo H como vector, o sea, H es el vector de altura que estoy buscando. Entonces lo que me está diciendo este análisis, que espero que me hayan seguido, es que el vector H se puede calcular como la proyección ortogonal, es la proyección del vector AB, es la proyección del vector AB. ¿Sobre qué vector? Pues sobre el vector verde, y el vector verde es el producto cruz. Entonces el producto cruz de A cruz C, A cruz C, digo AD, es AC cruz AD. Este es el vector en verde. Entonces lo que estoy buscando es la proyección ortogonal del vector AB sobre esta cosa. Este es el vector H, pero de hecho yo lo que estoy buscando es la magnitud de H. O sea, la magnitud de H sería la magnitud de este vector proyección, proyección del vector AB sobre este producto cruz, AC cruz AD. Y esta cosa es lo que se llama usualmente la componente. Se calcula como la componente del vector, nuevamente, AB, sobre este producto, AC cruz AD. ¿AD o AB? Es AD. El de abajo es AD. Mis Bs parecen como Ds, pero este de aquí es AD. AD. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se calculan las proyecciones y las componentes? Se puede hacer con pura trigonometría, ¿no? ¿Quién es la componente? ¿Quién es la componente? ¿Quién es ese vector? ¿Quién es la componente? ¿Cómo se calcula la componente? ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo calcular la componente de AB sobre otro vector? ¿Cómo se define la componente de un vector sobre el otro? Entonces, si quieren, lo revisamos del lado derecho. Rápidamente vamos a revisar aquí. Entonces, déjenme ponerlo nuevamente. Voy a poner una división para revisarlo. Entonces, aquí es la cosa. Bueno, yo tengo dos vectores. Y tenemos... Tenemos dos vectores. Vamos a poner el vector U y el vector B. Y entonces, el vector U y el vector B, yo los puedo dibujar, pues, en principio, como yo quiera. Ya, ¿verdad? Son vectores en abstractos. Déjenme ponerlos así. Por alguna razón lo voy a poner así. Así, V. Y entonces, yo lo que quiero es calcular la proyección. La proyección y la componente, que son dos cosas que están muy arraigadas. Es la proyección ortogonal de U sobre el vector B. ¿Verdad? Entonces, aquí en la proyección ortogonal, lo repito aquí, es tomarse la proyección aquí, lo dejo caer, y entonces el vector B, U, es este vector. O sea, es un vector paralelo al vector B, pero como si dejara caer, es como la sombra del vector U sobre el vector B. Esa es la proyección. Es un nuevo vector, es el vector en rojo. El vector que cayó en rojo, o sea, es nuevamente aquí. Lo dejo caer, este vector, lo dejo caer en rosita, ta, 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 ta. Y cuando cae, cae la sombra, y la sombra es esta que está aquí. ¿Verdad? Es la sombra cuando cayó. Entonces, la proyección es el vector en rojo. ¿Sí? Esta es la proyección. Y la componente es la magnitud de ese vector. ¿De acuerdo? Y entonces la cosa es cómo lo calculo, cómo calculo la componente y cómo calculo la proyección. Bueno, aquí es un vector paralelo al vector U. Entonces la proyección es un vector paralelo al vector U. ¿Quién es el vector paralelo unitario en la dirección del vector B? Es un vector paralelo al vector B, que es el vector de abajo, perdón. Un vector paralelo al vector B, que es el que está abajo, que está acostado. Ustedes recuerdan que el vector B, unitario, se denotaba así, ¿verdad? Que es hacerlo unitario, el vector B. Ahora es paralelo. La pregunta es, ¿qué magnitud tiene este vector? ¿Qué magnitud? Bueno, eso se puede calcular con el coseno o con los productos puntos, ¿verdad? ¿Cómo le hago para calcular la magnitud? O sea, la componente. Vamos a ponerle aquí un valor a esa variable. ¿Qué valor le ponemos? Lo estoy deduciendo. O sea, estoy tratando de entender cómo hacerle para calcular, en caso que no se acuerden como de la fórmula. No sé si yo estoy tratando de deducir este valor, digamos, el valor de X, que sería la componente. ¿Cuánto vale X? X, que es el valor de la componente. Yo digo que es el coseno. Es el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Si este ángulo que está aquí es teta. Esta cosa es el coseno entre el valor de la hipotenusa. Pero el valor de la hipotenusa es el valor absoluto de U, ¿verdad? O sea, el coseno de teta, el coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero el cateto adyacente es el valor de X. Y la hipotenusa, lo que mide la hipotenusa es la norma de U. Entonces el coseno, entonces si yo despejo, X me sale que es el coseno de X entre la norma o el valor absoluto del vector U. ¿De acuerdo? Sí, es lo que me saldría, ¿verdad? Y de hecho es el valor absoluto del coseno de teta, ¿no? Porque también lo quiero positivo. El valor de X sería el valor absoluto del coseno de teta entre el valor absoluto de U, que es la norma. Eso es por trigonometría. Es decir, por trigonometría, el coseno de teta es el cateto adyacente, lo que mide el cateto adyacente, entre lo que mide la hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa, ¿verdad? El coseno de teta, entonces si yo despejo, el coseno de teta es cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Sí? ¿Sí les queda claro? Me gustaría que se manifestaran para nada más que yo esté seguro de que no esté hablando yo aquí solito. El coseno de teta, que es el valor de la X, el coseno de teta es X, el valor de esto, entre hipotenusa. Entonces aquí estoy escribiendo mal. A ver, déjame borrarlo. El coseno de teta, el coseno de teta es igual a X entre el valor de la hipotenusa. Esto es, así es. El coseno de teta y el valor absoluto del coseno de teta, pues con mayor razón, ¿verdad? Es el valor absoluto de X entre el valor absoluto de la hipotenusa. Pero X es un número positivo, digamos. Entonces eso es lo que yo tengo aquí. ¿Sí o no? ¿Sí? El coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y entonces es lo que me queda. Aquí le puse doble raya, pero recuerden que puede ser escrito con una sola raya. Entonces ahora si yo despejo la X, me queda que es el valor absoluto del vector U, o si quieren con doble raya, por el valor absoluto del coseno de teta. Y ahora esto lo voy a expresar en términos del producto punto. Recuerden que el coseno de teta, recordemos que si yo tengo dos vectores, el producto punto U, punto B, y el valor absoluto de U, punto B, se podría calcular como la norma de U por la norma de B, por el coseno de teta, por el valor absoluto del coseno de teta. Y entonces eso quiere decir que el coseno de teta se puede expresar en términos del valor absoluto del producto punto y de los vectores. Es decir, el valor absoluto del coseno de teta, si yo despejo, me queda que es el valor absoluto de U, punto B, entre el valor absoluto de U, por el valor absoluto de B. ¿De acuerdo? Es lo que me queda del coseno de teta. Entonces si esto yo lo meto aquí, en esta maquinaria, me queda que es el valor absoluto de U, por el valor absoluto de U, punto B, entre, todo esto entre el valor absoluto de U, por el valor absoluto de B. Pero si se fijan, aquí hay un valor absoluto que está multiplicando y uno que está dividiendo se cancelan. Y entonces esto me queda, finalmente, me queda, que es el valor absoluto del producto punto, entre el valor absoluto de B. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces X, el valor de X, que es el valor de la componente, ¿verdad? Ya estoy calculando quién es la componente. O sea, me dice que la componente, o el valor absoluto de la componente, aquí lo voy a poner en negro, si quieren, me dice que la componente del vector U sobre el vector B, que es lo que mide esa X, o el valor absoluto, si quieren, el valor absoluto de la componente, que es lo que mide esa X, es igual a el valor absoluto de U punto B sobre el valor absoluto de B. ¿Sí? Es lo que calculamos aquí arriba. ¿Sí? Es esa X, me queda, que esa es la componente. Y entonces una vez que ya tengo la componente, entonces ya también puedo calcular quién es la proyección. Porque la proyección me dice que es el vector unitario por la componente, ¿verdad? Por la norma de esa componente. Entonces esto me queda por la componente, aquí lo voy a poner por la componente, lo voy a poner así. Es la componente del vector... Regreso, 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 regreso. Aquí. Entonces esta cosa se puede calcular como la componente, ¿verdad? Del vector U sobre B, por el vector unitario, por esto por el vector unitario de B. ¿Verdad? Este es el vector unitario de B. Entonces si lo reescribo en términos de lo que ya calcule, me queda que es el valor absoluto de U punto, el valor absoluto de B entre el valor absoluto de B, por el vector unitario de B, que ustedes recuerden que este era B, entre el valor absoluto de B. ¿De acuerdo? Y entonces finalmente esto ya me da una fórmula cerrada para poder calcular la proyección. Me queda que es U punto B por B entre la norma de B al cuadrado. Y esa es la fórmula para calcular, digamos, la proyección. Esto que está aquí, lo voy a poner aquí así encerrado. Digamos, es la fórmula para calcular la proyección de un vector sobre el otro. O sea, hago el U punto B por B entre la norma de B al cuadrado. Y entonces la deducción, si se fijan, es simplemente trigonometría. Es un poco de trigonometría y acordarse un poco del coseno de un ángulo, del seno del coseno de un ángulo y de todas estas relaciones que hay entre la trigonometría. Entonces, muy bien. Entonces, yo lo que... Y regreso a mi problema. Entonces, mi problema era este, ¿verdad? Era calcular este H, que está aquí. Me paso por acá. Yo lo que quiero calcular, el valor absoluto de este H, es decir, la componente de AB respecto a este vector. O sea, la componente de AB respecto a este vector. Entonces, ya sé cómo calcularlo, ¿verdad? O sea, la componente, ya sé quién es, se calcula como el producto punto entre el valor absoluto del vector, del vector B. El vector B es el vector sobre quien estoy proyectando. En este caso, yo estoy proyectando sobre el producto cruz. ¿De acuerdo? Como yo estoy proyectando sobre el producto cruz, tendría que hacer ese cálculo. ¿Sí? De la proyección. ¿Se les queda claro o no? ¿Cómo van? ¿Sí me van siguiendo? Sí, probablemente me había perdido, pero ya entendí que la proyección no había estado... O sea, la fórmula ya está. Solo había estado poniendo cómo se sacaba esa fórmula. Exacto. Sí, lo que estaba haciendo era como, digamos, entender de dónde viene la fórmula, ¿no? Era como tratar de entender de dónde viene la fórmula para poderla utilizar, digamos, contractilidad. Y de hecho, le sirve de repente entender de dónde viene la fórmula por si en alguna ocasión se les olvida cuál era la fórmula. Entonces, si entendieron cómo era la fórmula, de dónde salió la fórmula, entonces ustedes a lo mejor con un dibujito como el que yo acabo de hacer lo podrían calcular, ¿no? Entonces, ahora sí. ¿Cómo calculo yo esta componente que era lo que me faltaba, que era la altura? Entonces, recuerden que yo lo que quiero calcular es esta componente de AB cruz AC. Entonces, yo necesito la información que ya había yo calculado. Entonces, déjenme copiar esto que está aquí. Por un lado lo voy a copiar, lo voy a poner aquí. Ahí está. Esos son los primeros dos vectores, pero ya tengo yo el vector, ya también yo calculé el vector producto, ¿verdad? El producto cruz es este. Déjenme lo copio bien. Copio. A ver si se copió bien. Entonces, aquí, paste. este es el vector el A cruz B. Me lo pongo aquí. Este es el vector este que estoy buscando, el AC cruz AD. Es AD. Este es el vector, ¿verdad? Y ya también había calculado yo su norma, ¿verdad? El valor absoluto de este vector. Era igual a 5 raíz de 6. Y entonces, ¿qué es lo que me falta para todo este dibujo? Si quieren, regreso y vuelvo a copiar este dibujo. Digamos, a lo mejor todo esto me conviene copiar, ¿no? No es copy. Lo voy a jalar para acá. Lo voy a poner chiquito porque no lo necesito tan grande, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? Entonces, era esto lo que yo necesitaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me falta? Me falta el vector AB. En toda esta historia me falta el vector AB y entonces yo puedo encontrar el vector AB y lo voy a poner aquí arriba también, si me lo permiten. Yo tendría que poner aquí quién es el vector AB. Ahora sí, claramente hay que hacerle la B que se parezca a quién es B. ¿Quién me dice quién es el vector AB? ¿Quién es el vector AB? ¿Recuerdan el problema? ¿Quiénes eran los puntos? El B tiene coordenadas el B tiene coordenadas 2, 0, menos 1. ¿Verdad? Entonces sería sería 2, menos 1 que es la coordenada de A y luego la de en medio sería 0, menos 0 me queda 0 y luego la de la tercera me queda menos 1, menos 0. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Ah, no, 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 no estoy poniéndoles de otro ejercicio perdón, perdón, perdón no me dice nada. El problema que le estoy diciendo es el 10, ¿verdad? El B es el 2, 3, 0, ¿verdad? A ver, confirmenme el B es el 2, 3, 0 me regreso al origen de mi problema el B es el 2, 3, 0 y el A es el 1, 0, 1 ¿ok? entonces ahí está entonces el B es el 2, 3, 0 entonces me queda 2, menos 1 entonces me queda 2, menos 1 luego me queda 3, menos 0 y luego me queda 0, menos 1 y aquí se cierra el vector y entonces ¿qué vector es? me queda 2, menos 1 es el vector 1 y luego 3, menos 0 me queda 3 y luego 0, menos 1 me queda menos 1 ¿están de acuerdo que ese es el vector? verifiquen mis calculitos, ¿sí? entonces sería 1, 3, menos 1 el vector AB ¿de acuerdo? entonces yo recuerden que quiero la proyección del vector AB entre este vector ¿verdad? entonces yo lo que estoy buscando es la proyección lo voy a poner aquí en grandote en gris voy a poner lo que yo estoy buscando es la proyección del vector AB ¿quién es el vector AB? pues lo acabo de calcular del 1 3, menos 1 ¿de acuerdo? ¿sobre qué vector? sobre el producto cruz pero el producto cruz ya sé que es este vector que es el menos 5 2, 1, 1 que de hecho lo podría hacer sobre el vector 2, 1, 1 directamente o sea lo importante es que lo quiero hacer sobre el producto cruz o sobre cualquier vector paralelo al producto cruz el H el H mi vector H es este que está aquí ¿no? o sea es un vector digamos que yo lo quiero un vector paralelo a este vector producto cruz o sea con cualquier vector paralelo el producto cruz funciona o sea podría tomarme el producto cruz tal cual o cualquiera paralelo si lo divido entre el menos 5 me queda el 2, 1, 1 y el 2, 1, 1 es una constante digo es un vector paralelo o sea que sigue viviendo aquí porque simplemente estoy dividiendo por esta constante es un vector que sigue siendo paralelo a este vector y la proyección de este vectorcito sobre esta recta pues no importa si me tomo el vector H o cualquier otro vector paralelo a él no importa la proyección sigue siendo la misma entonces por eso me puedo tomar la proyección sobre este vector y de hecho lo que yo necesito más que la proyección es la componente ¿verdad? porque para calcular el volumen lo que necesito es la altura entonces en realidad yo lo que necesito es la componente está útil calcular la proyección también porque la proyección la proyección la proyección también es un ejercicio importante que hay que hacer entonces de acuerdo a mi formulita que deducimos en la página anterior en la página anterior me decía que la componente del vector U sobre el vector B es U.B entre la norma de B o sea es el producto punto de los dos vectores pero el producto punto de los dos vectores pero tengo que dividir entre la norma del vector sobre el cual estoy proyectando ¿verdad? este es el producto punto el valor absoluto del producto punto entre la norma del vector que estoy proyectando eso es muy fácil ahora ya que lo tengo aquí entonces tengo que calcular primero el producto punto entonces lo voy a escribir aquí la componente me sería 1 3 menos 1 punto 2 1 1 y ahora esto entre la norma del vector 2 1 1 ¿están de acuerdo que eso es lo que hay que hacer? de acuerdo a la formulita que acabo de encontrar y de hecho es el valor absoluto el valor absoluto de esto ¿sí? entre la norma de este vector ¿de acuerdo? y entonces ahora sí el producto punto ¿cómo se realiza? es el valor absoluto del producto punto es la primera coordenada si recuerdan la primera coordenada con la primera coordenada la segunda coordenada con la segunda coordenada y la tercera coordenada con la tercera tengo que realizar esos productos ¿verdad? entonces me queda 1 por 2 me queda 2 voy a poner de negro 2 más 3 por 1 más 3 más menos 1 por 1 menos 1 ¿de acuerdo? me queda ese valor absoluto entre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado que es 4 más 1 más 1 ¿de acuerdo? ya es lo que estábamos calculando y entonces ahora sí me queda la raíz de 6 atrás abajo ya como ya habíamos visto pero me queda 2 más 3 es 5 menos 1 4 me queda 4 sobre la raíz de 6 entonces ¿qué quiere decir? que la componente regreso a mi figurita es decir que la altura esta componente que es el valor de la altura es 4 sobre raíz de 6 entonces ya lo puedo escribir ya lo puedo escribir aquí con h la altura h es igual a 4 sobre raíz de 6 y ahora sí ya puedo terminar mi problema ahora sí el área del paralelopípedo el área del paralelopípedo es ya habíamos visto que era base por altura ¿verdad? y la base ya lo calculé la base creamos que era ¿cuánto era la base? en amarillo lo calculamos que era 5 raíz de 6 ¿recuerdan? ¿sí o no? porque era el valor absoluto del producto cruz acá 5 por raíz de 6 entonces el área de la base es 5 raíz de 6 5 por raíz de 6 esto es el área de la base por la altura y la altura es 4 raíz de 6 y fíjense la ventaja de haberse quedado con los raíces expresadas porque aquí una raíz de 6 que multiplica y una raíz que divide me van a cancelar me queda 5 por 4 20 y sorpresa es un número muy bonito eso me habla de que el ejercicio estaba hecho y estaba calculado y entonces ahora sí lo pudimos calcular muy bien entonces ahora sí me queda esta situación y aquí me queda que esa es la solución pero aquí me queda una nota muy interesante y es que el volumen del paralelopípedo se podía haber calculado como lo hicimos nosotros que es el área de la base si en vez de llamarles AB y BC y eso lo voy a llamar así es decir ahora yo voy a tomar yo voy a tener el vector U como hace rato y el vector B como hace rato y me fijo en el paralelopípedo que me determinan estos vectores y el vector este aquí como lo llamamos este vamos a llamarle a este otro vector W tengo tres vectores V y W y quiero calcular el paralelopípedo que me determinan estos vectores entonces déjenme dibujar mejor el paralelopípedo porque como no soy tan bueno para dibujar primero lo dibujo y luego lo ponemos nombres entonces yo voy a hacer mi paralelopípedo primero como hace rato mejor entonces tengo este con este este con este este con este este con este y este con este no me salió muy bien mi paralelopípedo que malo me había salido mejor el primero ahora lo voy a hacer otra vez a ver va entonces aquí hago mi paralelopípedo primero más o menos y luego aquí lo hago otra vez y luego este con este este con este este con este y este se queda así ok bueno como sea ahí está mi paralelopípedo si quieren lo marco entonces este es mi punto origen y este lo voy a llamar como el vector U este lo voy a llamar como el vector B el que está abajo y este lo voy a llamar como el vector W el que está arriba ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? entonces el vector U es este que está aquí el vector B es este en rosita y el vector D lo voy a poner en verde no sé el vector W entonces aquí yo para calcular el volumen del paralelopípedo entonces pude haber reducido toda esta cosa el volumen del paralelopípedo es área de la base por altura pero el área de la base yo ya sé que lo puedo calcular como el valor absoluto del producto cruz de U cruz B de U cruz B ¿verdad? es el valor absoluto de esto y esto lo tengo que multiplicar luego por la componente luego lo tengo que multiplicar la componente ¿de quién? de W sobre U cruz B es lo que hice hace rato ¿verdad? es lo que me decía tengo que calcular la altura es la componente del vector W sobre U cruz B de acuerdo a lo que hice hace rato pero esto es el valor absoluto de U cruz B por la componente pero la componente ya habíamos visto que era W punto U cruz B entre la norma de U cruz B ¿de acuerdo? me quedaría así y si se fijan si yo hago esta cosa este tipejo y este tipejo se me cancelan y lo único que me queda me queda una formulita muy agradable me queda que este es el valor absoluto de W punto U cruz B o sea me queda que es el triple producto escalar o sea que el volumen del paralelipípero que me determinan estos tres vectores es ni más ni menos el triple producto escalar y la verdad es que esta formulita es una preciosura ¿a poco no? después de tanto que batallamos resulta que podemos hacer un análisis para simplificar toda nuestra teoría a una fórmula cerrada muy sencilla U cruz B y ustedes se preguntarán bueno y por qué nos hizo sufrir el profesor con toda la fórmula y con toda la deducción y todo el trabajo que hicimos antes y no nos presentó la formulita bueno la verdad es que la formulita por sí sola no dice nada es decir si yo les presento esta formulita así como está lo más seguro es que se les olvide porque no dice nada es una receta de cocina lo interesante de toda esta situación es cómo resolver se acuerdan que yo les había dicho una de las grandes cualidades que tiene la matemática y la razón por la que se les enseña a los ingenieros es por aprender la forma de pensar y la forma de resolver problemas la forma de atacar un problema entonces lo que ustedes tienen que sacar aquí no es el volumen de un paralelepípedo en su vida como ingenieros van a tener que calcular el volumen de un paralelepípedo dado en vectores nunca lo van a tener que hacer lo que sí van a tener que hacer es que se van a enfrentar a problemas y pensar de una forma analítica de una manera lógica es lo que les ayuda o lo que les va a ayudar realmente a resolver un montón de problemas pero no es el volumen de un paralelepípedo y la forma tal y la forma tal pero no es el volumen de un paralelepípedo